Se le llama luthier al artesano que produce y repara instrumentos musicales de cuerdas de gran calidad. Ana Gilmara Vilches nos cuenta la historia de Hardboard y Guitarra Cepeda, dos talleres en Granada y Masaya respectivamente, donde los artesanos de la música producen guitarras de calidad internacional. Dani Jarkin estudió música en Nicaragua, Costa Rica y Cuba durante 10 años. Pero de lunes a viernes no lo verá en los escenarios, sino en un taller en Granada. Por haber tenido una preparación musical, entonces en un momento me vi en la necesidad de hacerme un instrumento propio a mi medida, que yo me sintiera bien, a gusto con él. Hablé con mi papá y como él trabajaba en lo que era carpintería fina, haciendo réplicas de muebles antiguos, yo le pedí a él que si podía apoyarme en este aspecto que yo necesitaba hacer, que el taller lo convirtiéramos en un taller, pero no de carpintería, sino luthier, que así es como se le conoce a esta profesión. Así nació en 2006 Guitarras Hardboard. Al principio le salían torcidas e imperfectas, pero hoy Dani es un luthier de referencia. Es decir, una persona que se dedica al arte de crear y reparar instrumentos de cuerda. Para esto tiene que ser músico uno, porque es la única manera que puede comprender cómo otro compañero músico necesita su instrumento. Que la afinación vaya perfecta, el ajuste de una cuerda, que si hay un sonido que está impuro y no está la nota exacta, entonces en esa parte pues yo he tenido esa ventaja. Las primeras guitarras que fabricó eran acústicas. Estudió electrónica y diseño para aprender a construir guitarras eléctricas y bajos. En un viaje a Estados Unidos, un ingeniero de instrumentos compartió con él un tesoro. Él tuvo la amabilidad de regalarme en ese entonces, en una memoria, como más de mil diagramas de los instrumentos desde las primeras guitarras que se hicieron hasta los circuitos modernos que aún a mis manos no han llegado. En vez de estar bien y lineal, está un poco echado hacia adelante. El taller creció con la fama de Dani. Ahora aquí trabajan cinco personas, incluyendo a su padre y su hermano. Transformar un tronco en un instrumento singular es un trabajo extraordinario. Acá son cosas únicas y realmente la gente de afuera ve el trabajo que uno hace y lo aprecia y entonces dice, oye, eso es algo diferente. Me gusta porque realmente trabajan a mi gusto. Esta madera la ocupamos en guitarras, cuerpos sólidos, en guitarras acústicas, en brazos de guitarra y tiene una buena para el sonido, es muy buena, es la caoba. La artesanía y la madera son netamente nicaragüenses. Tratamos de que sea lo más natural posible para que él aprecie lo que existe aquí en el bosque. En madera y colores, que no necesita de pintar como los americanos. El carácter artesanal del producto permite que los clientes incidan en el diseño del instrumento. Un cliente que lo quería esto en madera y nosotros lo ingeniamos y tratamos semanas pensándolo y se lo hicimos. Y todo esto quedó en madera. Igual acá el puente, todos los bajos vienen en metal. Este no, nosotros, él lo pidió en madera y nosotros se lo estamos haciendo en madera. Todos los botones, todas estas cosas vienen en plástico y en metal. Aquí todo es madera. Harbor satisface caprichos inusuales. Cejillas de huesos de vaca, brazos de una sola pieza y pastillas y micrófonos hechos a mano. Estos diseños son sencillos de puntos. Nosotros podemos trabajar con cualquier tipo de diseños. Hubieron bajos que acá pidieron de como ocho tipos de aves. Le pregunto a él cómo quiere el sonido, que si es para una técnica de slapping, que si él va a ocupar un sonido más pastoso, que si es para música tropical, que si el músico se dedica a tocar rojo, salsa. El producto final genera una recompensa que va más allá del dinero. Me gusta entregar lo mismo para desenvolverlo y ver la cara del cliente. Porque cuando una vez que yo me quedé asustado, que yo se lo entregué a un cliente y él quedó asustado, hasta casi llora. Estas son de las especiales que me gustan a mí. En lo personal estas me encantan porque el sonido es bien fuerte. Y entonces la gente las prefiere. Desde que escuchas y haces una comparación entre una guitarra de 150 dólares y una de 500, notas la diferencia. En Masaya, Sergio Cepeda trabaja en el oficio que heredó de sus antepasados. A los 7 años, lijaba guitarras en el taller familiar fundado en 1934. Fue músico por 20 años y hoy representa a la tercera generación que se dedica a la fabricación de instrumentos de cuerdas. Lo que más me ha encantado y me ha llenado de satisfacción es que músicos muy reconocidos de aquí de Nicaragua ahora tienen un instrumento Cepeda. Sergio teme ser el último luthier de su familia. No sé si a mis hijos les irá a gustar, ya tengo hijos grandes, pero parece que la tradición ya se va a perder. Creo que voy a ser la última generación. Esperemos que no. Guitarra Cepeda es un referente para crear o salvar instrumentos. Yo he hecho varias restauraciones de gente, tal vez de hijos, nietos, bisnietos, que tal vez me traen un instrumento y que pensaron que ya estaba perdido y que le tienen mucho cariño, porque tal vez le tocaban al nieto o al bisnieto con esa guitarra. Y entonces al verla ya restaurada la gente se pone muy emotiva y eso me encanta. Esa es una satisfacción para mí. Su especialidad son las guitarras, pero pueden crear cualquier instrumento de cuerda. Es una mandolina, tapa de caoba, cuerpo de cocobolo, brazo de caoba, diapasón de carboncillo. Esta es la famosa guitarría, la que se utiliza en la marimba. Está hecha igual, de madera de caoba. Y los precios están en 100, 150 dólares. En el taller Cepeda trabajan cinco personas. Michael Torres empezó barriendo virutas y hoy es un artesano. Le dije que si nada va el permiso, el lugar para aprender. Me dijo que con mucho gusto. Yo aprendí viendo primero. Estoy formando gente para que esto no muera. Dani Jarkin y Sergio Cepeda comparten oficio y amistad. Lejos de ser competencia, se consideran aliados. Dani es muy amigo mío. Excelente músico, excelente guitarra. Me agrada mucho. Aprendió y lo sigue superando. Y eso es lo que a mí me encanta. Y eso es lo que a mí me fascina cuando alguien quiere venir a aprender y lo hace de corazón. Y él es uno de ellos. Él es prueba viviente de todo eso. Al principio, a Dani las guitarras le quedaban imperfectas. Pero Sergio le enseñó a refinar sus habilidades. Eso me ayudó bastante porque él me regaló medidas, plantillas. Entonces yo comencé a experimentar solo, a hacer mi guitarra. Las tres primeras guitarras, igual la primera, fueron un desastre. Todas de lado y con un montón de defectos. Y ya como a la cuarta guitarra que yo le muestro a él, ya él una vez me dijo, mira Dani, aquí viene mucha gente de Granada, poné tu taller. Uno de estos instrumentos puede armarse entre 15 a 30 días. Los precios varían según la madera, el diseño y los detalles que el cliente pida. Está entre los 150 dólares una guitarra de madera de caoba o puede llegar a los 500, 600 dólares con maderas exóticas. Por ejemplo, este ha dado un precio de 400 dólares. ¿Y este otro? Este otro está en un precio de 500 dólares. Pero hemos hecho bajos de 600, 800 dólares hasta de 1.000. ¿Quiénes son los más interesados? Son los extranjeros que vienen y saben que eso en su país les cuesta 3.000 dólares y aquí lo adquieren por un precio más accesible. Y saben en el fondo que lo que se están llevando es una joya. Cada vez más músicos acuden a estos talleres, principalmente para reparar sus instrumentos. Dani me pareció una persona muy responsable en su trabajo, muy honesta sobre todo. Alguien de que te va a cobrar lo que no es, ¿me entiendes? Es un precio bien justo, él es bien transparente. Por ejemplo, si yo vengo y le digo quiero estar viendo qué está haciendo con mi instrumento, él claro, no hay ningún problema. Trabajar con un luthier permite escoger el diseño, el tamaño, la madera e incluso participar en la elaboración de su instrumento. Me encantaría participar porque yo creo mucho en las energías que traen las cosas. Y el hecho de que vos pongas esa energía, vos como músico, a tu instrumento que vas a estar utilizando, creo que hace un vínculo mucho mayor que si fuera cualquier instrumento diseñado por alguien más y comprado en una tienda. Los nicaragüenses tienen la mano de obra súper buena, entonces hay que saber aprovechar los dones que tenemos en nuestro país. Algo tan simple para vos, estás haciéndolo peor. Cada músico establece una relación especial con su instrumento. La guitarra ha sido mi refugio en momentos donde me he sentido terrible. Y es mi mejor amiga. Cuando comienzo a tocar acordes, solo fluyen ideas, solo fluyen palabras y así es como hago una canción. De hecho, comienzo a tocar la guitarra, comienzo a buscar acordes y como que los acordes me dicen que poner. Para nosotros el instrumento es nuestro machete con el que nos vamos abriendo camino por el montarascal. Nuestro instrumento es como nuestra compañera de vida porque es quien nos saca adelante, donde nosotros compartimos con otros músicos, es nuestra manera de expresarnos. Cuando tenés un mejor instrumento con mejor calidad, pues zonas mejor para empezar. Puedes fluir creativamente todavía más, pues, porque estás más a gusto con el tono de una guitarra o con el sonido de una guitarra. En las tiendas de música del país no están a la venta productos fabricados en estos talleres. Faltan más instrumentos NICAS en las tiendas. Se vira lo básico, pues, para hacer música, pero no necesariamente esos instrumentos que nos identifican como NICAS. Así como en las radios nacionales hay una ley donde se debería poner al mínimo 10% de música nacional, ellos deberían de tener una sección de instrumentos nacionales hechos en Nicaragua. El país está siendo inundado por guitarras extranjeras que algunas, por supuesto, son muy buena calidad, pero la mayoría no son buena calidad. Todos los días bien traen las traen para repararlas porque se dañan con facilidad. En cambio, las nuestras son muy fuertes, resisten la inclemencia de las temperaturas, la humedad. Es importante que el pueblo se dé cuenta que aquí hacemos cosas buenas. Pero tenemos que competir con instrumentos que vienen, qué sé yo, de la China, de Corea. Y que tal vez, un ejemplo que te pongo, un instrumento cuesta de 60, 70 dólares y aquí lo vas a comprar en 150 dólares. Entonces la gente se va más por el precio que por la calidad del instrumento. Carlos Luis Mejía, músico de la cuneta Son Machín, tiene dos guitarras y una guitarrilla del Taller Cepeda. Fueron hechas a su medida y ya grabó un disco con ellas. Cuando grabamos nos dimos cuenta que estas guitarras compiten con cualquier otro tipo de guitarras o marcas de guitarras de conciertos porque no les hace falta nada. A diferencia de las grandes ensambladoras, los luthiers consiguen sus acabados nítidos con herramientas básicas, muchas horas de trabajo y sobre todo con pasión. ¿Vos sentís que es como una extensión de tu cuerpo el instrumento? A la hora de estar tocando, sí. Eso siento que es algo que forma parte de mí. La gente se queda asustada de lo que nosotros podemos hacer con las herramientas que tenemos. Espero que las nuevas generaciones, que es bastante difícil, tengan algún interés por aprender este tipo de arte, porque este es un arte. Nosotros pues tenemos la satisfacción de poder coger la madera y convertirla en un instrumento. Y el amor que le tiene que poner a uno a su trabajo, porque aquí yo amo todo lo que hago. Ojalá que estos no sean los últimos luthiers de Nicaragua y esperamos que los músicos profesionales y los amantes de la música puedan apreciar el valor de estos instrumentos fabricados por nuestros artesanos que tienen calidad internacional.